Música Todo un espectáculo musical vindó la Big Bang de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón en la terminal de autobuses en San Isidro de El General. Música Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo esta actividad como parte de la Semana Cívica de Rescate de Valores Patrios. Música Formando parte de la Semana Cívica del Mercado y en realidad nos da muchísimo gusto, mucha alegría estar compartiendo con la gente del pueblo porque nosotros somos del pueblo, entonces esta vez estamos acá haciendo este concierto en homenaje a la Semana Cívica, maravilloso. También este día se aprovechó para invitar a la población a la actividad que se realizará a puertas abiertas que tendrá la escuela el primero de octubre durante todo el día. Sí, estamos también aprovechando para anunciar el primero de octubre, sábado primero de octubre lo que es las puertas abiertas que la escuela tiene. Significa básicamente que la escuela de música va a abrir todos los portones, puertas para que la gente quiera llegar a ver los conjuntos, a ver los niños, a ver los instrumentos, a preguntar cuáles son los procesos de admisión de la escuela, cómo se llaman los instrumentos, a participar de juegos tradicionales. Música Este espectáculo lo calificaron como muy bueno. Muy bonito, muy bonito, muy alegre todo, el ministerio de la independencia. ¿Te gusta la música? Bastante, me encanta. ¿Qué estás disfrutando? Disfrutando un ratito para pasar un día bonito hoy. Aclaro, muy fenomenal, magnífico, eso es buena cultura. Buen, cómo le podría decir yo, eso de vista que la juventud ande de verdad metida en la droga, porque hay diferentes formas de disfrutar de la vida y esta es una de ellas. ¿Que se realice eso? Que se realice eso siempre. O la Dios quiera que siempre lo conserven, porque está magnífico. A la gente le gusta, a la mayoría de la gente le gusta esto que es cultura. Música Música Música